Vamos nomás Una joya para mí es el sabor de tus besos Se caen del propio peso Pero no llegan al fin Y prefieres presumir teniéndome preso Estoy convencido que tus ojos brillan de verme Y no puedo convencerme Porque me dijiste ayer Que habla una primera vez mañana con suerte Yo quiero sin ofender decirte que andas subita El corazón te palpita Tan solo de suponer Que te pedí de otra vez Me de la llapita No entiendo por qué razón Tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata Cuando me dices que no Y aparte del corazón Te pido la llapa No soy pretencioso amor Pero por qué me lastimas Adentro llevo una espina Que me dobla el corazón Si la llapa es la ilusión De toda mi vida A veces me da pensar Que vos te haces la rogada Mi ruego no tiene entrada Te haces la de no escuchar Que ya en el tramo final La llapa no es nada Para poder aflojar Y comprender que no miento De mis labios juramentos Quizás tengas que escuchar Si no tendré que esperar Hasta el casamiento No entiendo por qué razón Tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata Cuando me dices que no Y aparte del corazón Te pido la llapa ¡Bravo! ¡Qué emoción, es el mío! ¡Muy bueno! ¡Estamos tan contentos! ¡Está muy grande! ¡Cómo suena, ¿eh? ¡Qué emoción, piña!